Hola amigos, les saluda Natasha Martínez y ya yo me encuentro preparada para disfrutar de todo un fin de semana aquí en el Hilton Ponce Golf and Casino Resort y mostrarles a ustedes las hermosas facilidades que tiene este hotel, así que acompáñenme. En época de vacaciones, los muchachos están en la casa y tenemos que premiar su esfuerzo de un año para cumplir con las metas trazadas. Nada mejor para toda la familia que pasar unos días en un buen hotel. Aquí en Puerto Rico, Ponce es uno de esos lugares ideales para entretener a los muchachos, ya que hay mucho que hacer. Un buen paseo por Ponce Centro, conocer su plaza, su catedral, el parque de bombas y disfrutar la hermosa arquitectura de los edificios que rodean la plaza. También se puede visitar el Parque Ceremonial Indígena Tives, la guancha Caja de Muertos y obviamente hospedarse en un gran hotel. El Ponce Hilton es el lugar ideal en Ponce para vacacionar. Enclavado frente al Mar Caribe, este hotel tiene de todo y todo con el prestigio del nombre Hilton, uno de los más reconocidos a nivel mundial. Un patio precioso, con dos piscinas hermosas, casinos, restaurantes, todos junto al mar, se unen a sus cómodas habitaciones para garantizarle a usted que pasará grandes momentos durante su estadía. Hasta el Ponce Hilton llegó nuestra nueva adquisición, Natacha, y en el siguiente reportaje nos enseñará que bien se pasa y que usted tendría que hacer si lo considera como una opción para pasar un gran tiempo con su familia. Veamos. Bueno, ya yo me encuentro aquí con José Caró, el director de ventas del Hotel Ponce Hilton. José, yo he pasado un fin de semana sumamente espectacular disfrutando de las atracciones y de todo lo que nos ofrece el hotel. Cuéntanos un poquito sobre las atracciones y los restaurantes que tiene el hotel. Bueno, como tú bien dices, el hotel ofrece una cantidad de servicios y amenidades para nuestros visitantes, desde dos piscinas, el acceso a la playa, las habitaciones todas con un balcón con vista al mar. Y además para que no solamente hagan ejercicio, sino que también recuperen un poquito las energías, pues tenemos el restaurante La Terraza con desayuno buffet espectacular. Durante el horno del almuerzo servimos un menú que llamamos criollísimo con todas las especialidades puertorriqueñas. Y por la noche les ofrecemos el Steakhouse. Además, para quien quiere una cena un poquito más íntima y de otro nivel, también tenemos el restaurante La Cava, que ofrece un servicio con una cocina internacional de muy buena calidad y con una excelente carta de vinos. En la piscina, para quien no se quiere poner mucha ropa y quiere estar un poquito más al sol, pues tenemos el snack bar El Boillo, que te ofrece pues sándwiches, hamburguesas, comida ligera y una suculenta pizza que está saliendo fresquita y calentita hecha frente a sus ojos. Así que hay una variedad de opciones para todos los gustos, para todos los bolsillos y prácticamente a toda hora. Guau, delicioso. José, tengo entendido que el hotel cuenta con ciertos salones de actividades. Háblanos un poquito sobre los salones. Bueno, aquí en la región sur, pues el Hotel Hilton Ponce es el lugar favorito para cualquier tipo de reunión, sea de trabajo o sea una reunión social. Las bodas las podemos hacer dentro de los salones con un ambiente climatizado y también ofrecemos la opción de que hagan la ceremonia, hará el libre, con un gazebo que ofrecemos con vista al mar para combinar un poquito pues el ambiente de calor tropical con la elegancia y la distinción que podemos ofrecer acá en el hotel. Yo quiero que toda esa gente conozca el Hotel Ponce Hilton. José, tú sabes que a nosotros los boricos nos encanta pasarla bien. ¿A dónde se tienen que comunicar todas esas personas que estén interesadas en pasar un fin de semana aquí? Pues le ofrecemos varias opciones. Una es directamente al hotel a través del 787-259-7676 y ahí van a seleccionar la opción de reservaciones. Si no, también pueden llamar al 1-800-821-3232 que es llamada gratis o directamente por nuestra página web en ponce.hilton.com. Para seguir enterado de las noticias y las ofertas que seguimos ofreciendo, también pueden hacerle ese fan de nuestro sitio en Facebook que es facebook.com-hiltonponceresort. Tremendo. Así que anoten si quieren pasar un fin de semana espectacular así que no hay ni que viajar ni nada. Eso está aquí en Ponce en el área sur así que anoten todos los números para que vengan a visitar. Bueno José, muchas gracias por habernos recibido y por tan buen trato. Que le pasen muy bien y gracias por su presencia. De nada. Bueno, seguimos amigos con más de Nos Vamos de Paseo. ¡Gracias!